... Yo venía siendo deportista de alto nivel del Consejo Superior de Deporte... ...integrante del equipo español de paramotor durante varios años... ...competidor habitual de parapente, paramotor... ...algunos campeonatos internacionales conseguidos... ...tanto a nivel individual como de equipos... ...del 2006 hasta ahora ya son unos cuantos años ofreciendo... ...servicios turísticos y deportivos aquí en la comarca... ...son vuelos que tanto en el vuelo libre en el yelmo... ...como en la parte motorizada... ...tienen un alto impacto emocional... ...la gente viene, lo disfruta mucho... ...recientemente hemos estado en México asistiendo a un evento... ...que es un congreso internacional para personas con discapacidad... ...y allí pues estamos un poco liderando la formación... ...desde profesionales que se dediquen a este tipo de actividad... ...un poquito más concreta como puede ser el deporte inclusivo... ...gestionarlo durante todo el año... ...hablamos de un espacio que tiene entre... ...14 y 18.000 visitas por año... ...y en los meses de julio y agosto hacemos un ciclo cultural... ...que son las noches del castillo... ...desarrollar una prueba deportiva... ...que partiera del castillo... ...y entonces lo llevamos consiguiendo durante tres años... ...es el Monumental Acro... ...y se hace como inauguración del Festival del Aire".